Me enseñaste Me enseñaste los lucen de la vida Está natural, el mundo solería No había un instante que le esperabas Para mí era todo, de cada mañana Tu mirada Pero se fue de mis manos el amor que me tenías No sé quién tuvo la compra, tantas tonterías Hoy no sé qué hacer, quisiéramos ver Pero tú, el día no es mía Me logré aprender Cómo se vive en City O sea, vueltos nostalgia Cada uno de tus besos que a tu cuerpo le di Llora mi corazón O no pone cumplir Me metí en este juego, yeh Y ahora ya me alelo No consigo salir En el hogar lo apete Cómo se vive sin City Ay, chiquitita Es el amor que me tenías No sé quién tuvo la compra, solo tantas tonterías Hoy no sé qué hacer Hoy no sé qué hacer Quisiera mover He metí en este juego, yeh He metí en este juego, yeh Y ahora ya ni me alelo No consigo salir Me logré aprender Cómo se vive sin City ¡Gracias!